Se inauguró la nueva sede de la Casa de Justicia para las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, donde estuvo el subsecretario Alejandro Encina, donde estuvo la gobernadora, donde estuvo la comisionada Fabiola Alaniz, que es la comisionada que atiende todos los temas de violencia a nivel país, y dieron testimonio de este esfuerzo que de manera conjunta con el gobierno federal se está realizando para tener un espacio donde las mujeres puedan acudir y puedan también recibir la ayuda en muchos de los aspectos que requieren para resarcir algún daño que hayan sufrido. Hay por parte de la Casa de Justicia una atención de carácter jurídico, de carácter psicológico, de carácter en materia de salud, y todo esto con la finalidad de que las mujeres puedan en un momento, cuando han sufrido un daño, poder tener elementos para volver a la cotidianidad, de su vida. La creación del Consejo Estatal contra la Trata, que se siona regularmente de manera interinstitucional con todos quienes lo integran, y donde hoy se incorpora la sociedad civil a través de algunos organismos que siempre han estado haciendo estudios sobre este fenómeno. No estamos ocultando nada, sabemos las circunstancias sociales en las que estamos inmersos, sabemos que estamos en un momento difícil socialmente hablando, donde la violencia se ha venido incrementando, no estamos ocultando nada que la sociedad esté viviendo y que nosotros no queramos atender, al contrario, creo que es el gran reto que tiene este gobierno, enfrentando las cosas como debe de ser, con siempre el liderazgo de la licenciada, el compromiso de la licenciada que lo ha dejado patente, como ya lo dije anteriormente, desde el día de su toma de protesta, pero también lo dejó patente en el informe que apenas presentó y donde siempre ella ha mostrado ese compromiso de ser solidaria con las mujeres en nuestro estado de Tlaxcala. Estamos avanzando, estamos trabajando en ello, vuelvo a repetir, llevamos 56 acciones de las 85 que nos pide este informe que podamos cumplir.